El gobierno francés anunció este martes el envío a Ucrania de decenas de vehículos de bomberos y de rescate, así como ambulancias, donados a las autoridades de ese país para hacer frente a las necesidades de la guerra tras la invasión rusa. El convoy de vehículos debe llegar este miércoles a Rumanía para quedar en manos de los servicios ucranianos de urgencias. Un centenar de bomberos franceses participan en el envío de 11 vehículos de lucha contra el fuego, 16 de evacuación de personas, así como 23 camiones que transportan 49 toneladas de material sanitario y de rescate. Además, otro convoy con 22 ambulancias nuevas salió este martes de Francia, también en dirección a Ucrania. Todas estas operaciones se llevan a cabo de protección civil de la Unión Europea.